Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la solución a la SPS que es la habilidad de hoy de Jeffrey con Dogbia. Pues es una carta interesante, es un MC, 78 de ritmo. Ahorita vamos a ver más detalle de las stats, pero pie por ser izquierdo, medio, medio, niveles de esfuerzo. Bueno, regular por ahí, 4 de skills, bien, 2 de pie débil, mal. Ritmo está regular, está bien, es un shout-down, así que es contra el Real Madrid. Si gana el Real Madrid, sube 2 puntos de media de la carta del Real Madrid. Si gana el Atlético, sube 2 el del Atlético y si empatan, sube 1 cada quien. Y el equipo que pierda, pues no suba nada su carta, ¿no? Entonces todavía puede mejorar un poco, si es que gana el Real Madrid o empatan. El ritmo está bien, aceleración 77, sprint 79. El tiro no está del todo mal porque tiene un tiro de 83, 74 de finalización, 93 de potencia de tiro y 90 de long shot. Muy buen tiro largo para un MC, que es lo importante. Pase, 89 pase corto, 85 pase largo, bien por ahí, aunque le falta un poquito de curva al pase, pero está bien más el pasos, pasos, perdón, al pie. En cuanto a regate, con Dogmia es una carta alta, fuerte, así que no podemos esperar super regate. Tiene 80 agilidad y 72 de balanza, está bien para el tipo de cuerpo que tiene con Dogmia. Reacción 87, control de balanza 86, dribbling 83, compostura 92, bastante bien la compostura. Defensa, encontramos 84 de intercepciones, 79 de cabeceso, 81 de capacidad defensiva, 83 de tacleos y 84 de tacleos laterales. O sea, está bien, la verdad, honestamente los stats para hacer un MC box to box. Es box to box, cuando había que tenerlo claro, no es puramente defensivo, ni puramente ofensivo, pero aunque defensivamente tal vez hay muchos con mejores stats, lo que le ayuda también es que, vean, tiene un salto de 82 para su estatura, por arriba va a ganar todo. Estamina 85, suficiente, fuerza 97, muy muy alta y agresión 89. No tiene traits la carta. Y pues vamos a lo que vienen siendo los SBCs, no comenzamos con el primero. En este primer SBC, tiene un precio de 42.550 en Xbox, 40.950 en Play. En portería vamos a usar al portero del Bayer Leverkusen, Harderecki. Harderecki, media 83, tiene un precio de 1.800 monedas en Xbox, 1.300 en Play. Pasamos al lateral derecho, donde vamos a utilizar a Dusan Tadic. Vamos a buscar aquí a Dusan Tadic. Tadic, media 84, tiene un precio de 2.500 en Xbox, 2.900 en Play. El siguiente sería Ginter, 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 aquí está, media 84, 3.400 en Xbox, 3.000 en Play. El siguiente sería su compatriota Max Hummels. Hummels tiene un precio de 12.000 monedas en Xbox y 12.300 en Play. Lateral por izquierda vamos a colocar uno del Bayer Leverkusen, Lucas Hernández. Vamos a buscar aquí a Lucas Hernández. Media 83, 1.200 en Xbox, 1.100 en Play. Baratita la carta. Vamos a seguir con los jugadores del Bayer. En esta ocasión es Leroy Sané. Leroy Sané que es media 84 y tiene un precio de 3.800 en Xbox, 3.400 en Play. El medio centro defensivo que va a ser un MCO es Dani Olmo. Vamos a buscar aquí a Dani Olmo, media 82. 850 monedas en Xbox, 750 en Play. Vamos a acompañarlo de Fabián que vale 750 monedas en ambas consolas. Este Fabián del Napoli, media 82. Tomás Lemar va a ser por la banda izquierda. Lemar tiene un precio de 1.200 en Xbox, 1.000 en Play. Este Lemar, Tomás Lemar, media 83. Y la pareja de delanteros sería por la parte derecha Andrés Silva. Que Andrés Silva es media 84. Tiene un precio de 3.000 en Xbox, 3.100 en Play. Y otro media 84, pero en su carta IF. Porque los necesitamos para completar el requerimiento de una carta IF. Va a ser Jovic, de media 84. 12.300 en Xbox, 11.500 en Play. Este Jovic. Y con esto completaremos esta primera plantilla. Como vemos, nos ocupa cambios de posición ni lealtad en ninguna de las dos plantillas. Lo aviso de una vez. Vamos con la siguiente plantilla, un poco más cara. Sería esta, 64.500 en Xbox, 63.350 en Play. En portería va a ser Hugo Loris. Hugo Loris, 16.800 en Xbox en ambas consolas. Lateral por derecha va a ser Dusan Tadic. Dusan Tadic lo repetimos en la lateral. 2.500 en Xbox, 2.900 en Play. Pasamos a los centrales. Va a ser aquí Digné, el primer central. 4.000 en Xbox Digné y 3.400 en Play. El siguiente va a ser un portero. Va a ser Casper Schmeichel. Casper Schmeichel tiene un precio de 6.600 en Xbox. Y 6.600 en Play. Como lateral por izquierda vamos a colocar a Savage. Media 84. Savage tiene un precio de 3.200 en ambas consolas. Este es Savage. Pasaríamos a la media cancha donde vamos a comenzar con Yuri Telemans. Yuri Telemans tiene un precio de 4.300 en Xbox. 4.000 en Play. En la banda derecha vamos a colocar a Rehat Mares. Rehat Mares media 86. Tiene un precio de 11.800 en Xbox. 12.000 en Play. Y por la banda izquierda vamos a colocar también un jugador del Manchester City. Otro. Grealish. Jack Grealish. Tiene un precio de 3.900 en Xbox. 3.300 en Play. MSO va a ser otro jugador del Manchester City. Va a ser Phil Fowren. Fowren. Tiene un precio de 3.900 en Xbox. Y 3.700 en Play. Delantero centro. Edinson Cavani. Edinson Cavani. Media 85. Tiene un precio de 6.700 en Xbox. 6.500 en Play. Y el otro delantero sería Raúl Alonso Jiménez. 1.000 monedas en ambas consolas Jiménez. Y pues con esto completaremos el SBC gente. Así que dejen su like. Cometidnos que se pierdan más videos. No olviden de Twitter y Twitch que está en la descripción. Y por último. Si es una carta que yo recomendaría. Si se lo recomendaría en lo personal. Y pues hasta la próxima.